Haciendo una planeación estratégica de cómo va a ser este viaje por Colombia. ¿Cuál va a ser la guía que voy a recibir de su parte? Mexicano adoptado por Tierras Rolas, nueve años acá, así que me voy a concentrar en la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer las minas de sal de Zipaquirá para posteriormente irnos a Montserrate, estar una tarde en Montserrate, bajar hacia el centro histórico, hasta unas cuadras y hacer Museo del Oro y Museo Botero. Creo que es un buen plan. Y el baño está súper coquetito, la llave, tres carnes de res, y la naturaleza de tus oficios amerita un templo sagrado. y el baño está súper coquetito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! La rumba empezó y ya se está dando aguantito a esa remanda Y con salsa de aquí, con mucho marín Con salsa de aquí, con mucho marín Bonita mi bebé, venganse a Cali para que vean Bonita mi bebé, posee la bella para que vean Bueno, pues después como de una hora de estar formados Vamos a subir por fin a Monterrate Ahí está como en teleférico Y bueno, pues este jardincito se ve muy bonito Vamos a ver, qué bonito Nuestro amigo italiano, Vittorio, con Camilo Por fin, después de una hora Ok, la vista desde aquí arriba Todo Bogotá Bueno, ahora estamos 3,150 metros sobre el mar Sí Y bueno, la vista de Bogotá atrás Hace frío, está nublado Así que tenemos un poquito de frío Nos estamos cojando Que en Bogotá estás 2,600 metros más cerca de las estrellas Lo cual está increíble, ¿verdad? Miren qué bonito Un dolo son 3,000 pesos colombianos O sea que uno llega aquí y se siente millonario Porque lo cambias por 15,000 pesos, un millón de pesos Eso es todo Vamos a hacer la transferencia de monedas a ratito Así que Mavana, envuelto, arepa bollacense y arepa de maíz Todo eso es una base de maíz Esa es la dulce, ¿no? La ventura Centro de Bogotá Catedral Parlamento Alcaldía Las palomas Muchos palomas que hay por ahí Muchísimas Tienen más maíz porque les voy a comer también Catedral de las Andes y Páquira Catedral de las Andes y Páquira Catedral de las Andes Catedral de las Andes y Páquinas